Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en la Dirección de Cultura con su director, obviamente, César, que... Bueno, nos vas a contar, porque tenemos muchas actividades. Se viene, bueno, hay milonga, hay fin de semana movido también, segunda edición de esta Feria del Libro. Bueno, César, contanos un poco primero cómo se preparan y, bueno, en principio, cómo están preparando la milonga. Bueno, sí, buenos días. Muchas gracias por venir y acercarse, como siempre, para llevar la información de todas las actividades que hacemos en Cultura. Hay mucha actividad el fin de semana, muchísima actividad en muchos de los espacios que habitualmente encontramos, espectáculos, eventos y demás. Pero, además, hoy, esta noche, hoy jueves, desde las 18 horas, empiezan las actividades en el Club Progreso, en lo que hemos denominado Milonga de los Abrazos. Este ciclo que se viene realizando una vez por mes, de encuentros milongueros, va a tener la particularidad de este de comenzar con un seminario de Carina Huarcá, de la Morocha, que ya nos estuvo visitando en otra oportunidad. Primero con un seminario, después con una clase inicial, y después se abren las puertas de la milonga propiamente dicha. Vamos a contar en esta oportunidad también con la presencia estelar de la Orquesta Corazón Tanguero, de la Escuela de Música Municipal, y los encapuchados también, que son también una formación de tango de la Escuela de Música. Van a estar vendiendo su show allá por las 10 de la noche. La entrada, por supuesto, para todas las actividades es libre y gratuita. Así que recordando un poco, jueves, hoy, esta noche, desde las 18 horas, comienza la actividad en el Club Progreso. Ok. ¿Van a contar con Servicio de Cantina? En esta oportunidad, el Servicio de Cantina está a cargo de la Fundación Síndrome de Down. Bien. Sí. También vamos a tener espectáculos folclóricos, espectáculos de danza dentro de la milonga. Hay una programación que la pueden buscar en las redes sociales, en Cultura Salto, en Instagram o en Facebook. Excelente. Bueno, me encanta. Me encantan siempre las milongas que preparan, son como muy completas, y aparte es un horario lindo también, para ir temprano, tranquilos, puntuales, disfrutar de los shows, de los seminarios, pero también luego poder compartir algo, porque claro, tiene también un trasfondo solidario, podríamos decir. Sí, claro. Siempre la idea es que la cantina sea llevada adelante por una agrupación distinta. En cada uno de los eventos van cambiando las instituciones. En esta ocasión es la Fundación Síndrome de Down, que además siempre está presente con la Mesa Dulce, y participan además las personas de la Fundación. En la milonga pasada hicieron una exhibición de danza, van teniendo interacción en cada una de las ediciones. Perfecto. Bueno, también tenemos que preguntarte por el fin de semana. Sabemos que se viene la segunda edición de la Feria del Libro, ya vemos carteles en Plaza San Martín, vemos ya que hay una movida, se están preparando con todo. Bueno, contanos en qué horario inaugura, a qué horario la gente puede ya acercarse, y dónde se va a realizar. Bueno, igual que la milonga, en el Club Progreso, nos quedamos ahí a dormir hasta el sábado, a las 14 horas, que se abran las puertas de la segunda edición de la Feria del Libro. Va a estar abierta desde las 14 hasta las 21 horas, sábado y domingo. Hay seis actividades programadas para cada día, además de los 27 espacios de exposición y venta de las instituciones de salto, y de las 25 editoriales independientes de la Provincia de Buenos Aires que nos van a estar visitando. Son todas muy importantes, pero se destaca y es un honor tener presente en nuestra ciudad a Sudestada, la revista y editorial Sudestada. Dentro de la programación también, el día sábado, vamos a tener la presencia de Nina Ferrari y de Cecilia Solá, dos grandes escritoras, autoras de la escena nacional, de gran reconocimiento y gran trayectoria, así que también van a estar siendo parte de la cantidad de actividades que tenemos programadas. Todo esto que les estoy contando lo pueden encontrar también en las redes sociales y en Culturas Alto, en Instagram y en Facebook, o se pueden acercar a Casas de la Cultura y les vamos a brindar más información detallada. Por supuesto que la actividad es con entrada libre y gratuita. Perfecto. Entonces ya a partir de las 14 horas podemos asistir al Club Progreso, tanto el sábado como el domingo, a ver diferentes actividades. Tenemos que recordar que la primera feria del libro también fue todo un éxito, muchísima gente asistió, muchos expositores y también obviamente escritores locales. Sí, sí, van a estar presentes como en la primera edición, tanto las instituciones afines al libro y autores locales, entre la cantidad de programación, como les decía, para toda la familia, porque está pensada para las juventudes, para las infancias, para la familia, para el público adulto. Para todos pensamos en una opción, en una posibilidad, así que nada, los esperamos, los esperamos sábado y domingo en el Club Progreso de 14 a 21.